Buenas tardes gente, ¿cómo están? Estamos aquí en el podcast, no de regreso, pero estamos aquí. Compañero, su cámara es esa, ¿no? Y tú me hablas a mí, pero ¿para qué se pasa tu cámara? Estamos aquí acompañada del señor Cofitologist. Buenas. Mejor conocido como el Cofitologist, pero bueno, realmente tu nombre es Manuel Barzaios. Para los que no saben, gracias a él es que yo sé de café, lo poco que sé de café. Porque siempre le digo a la gente, en verdad yo no sé mucho de café. O sea, yo puedo decir que yo sé más arriba del average de lo que la gente sabe de café, pero tú a mí no me puedes poner disque a catar y que yo te diga, ah sí, dos remifasolas sí, pues. O sea, más o menos, porque tú tuviste una inducción bien heavy. Puede ser eso. De pasar de tomar 91 octanos a tomar fotos con geishas que iban para el Besos Panamá. Pero ojo, pero explícale a la gente que es 91 octanos. 91 octanos es básicamente el combustible que le echas a los carros, el que está más barato, el 95. O sea, yo tomaba porquería. Por eso es lo que él está queriendo decir. Joke de gente nerdy. Era café quemado, quemado, quemado. Sabía caucho, sabía llanta. Ok, llanta con acerrín, caucho. Cuando la llanta pisa en la acerrín. Productos de desecho. Ajá. Chucha. Muchísimas gracias por estar aquí, compañeros. Gracias por la invitación. Siempre sí que cuándo, cuándo, cuándo y que no sé qué día, no sé qué día. Yo ocupado, tú ocupado, tú no ocupado. Y qué podemos decir. Chucha, ¿cómo tú llegaste esta vaina del café, Efraín? Yo creo que yo me sé la historia, pero en verdad prefiero decir que no me la sé. Pero ¿cómo tú llegaste esta vaina del café? Es que no sé desde dónde empezar la historia. Realmente cada cosa que he hecho medio. Pero es que el inicio tiene un backstory y ese backstory tiene otro backstory. Ok, te voy a dar cinco minutos, pues. Adelante. Ok. ¿Cómo empecé en el café? Originalmente estaba haciendo un startup con un amigo. Teníamos la loca idea de hacer como un app, un social media. Algo loco. Esta vaina fue en 2010, que en 2011 comenzamos a hacer esto. Ok. Al final no se hizo, pero dentro de mis tareas estaba research que usaba más la gente que iba a coffee shops de especialidad. Ok. ¿Y a qué voy con esto? Apple o Android. Ok. Entonces, al mismo tiempo estaba trabajando en marketing y publicidad y simplemente comencé a ir a los coffee shops y trabajar desde ahí. O sea, nada me costaba ir, quedarme trabajando seis horas y aprovechaba y veía que era lo que estaba usando todo el mundo. Al mismo tiempo, abrí Café Unido y comienzo a ir bastante a Café Unido por dos razones. Tú sabes que yo manejo como loquito. Así que Café Unido tenía un estacionamiento, tiene un estacionamiento super cool. No lo hagan, por favor. Pero de gravilla. Entonces, yo llegaba, hacía dos escandinavian flicks, que es básicamente como si fuera un drift. Ok. Y me parqueaba. Ok. El seguridad, después de regañarme... Estamos hablando del primer Unido. Del primer Unido. Que fue el de San Francisco de la Galeta. Exacto. Entonces, el seguridad, de tanto verme hacerlo, me comenzó a regañar. Y era, o vas a la iglesia, o vas a... Después, ese barco ya se fue. Así que comencé a ir a Unido durísimo. Ok. Ya estaba tomando fotos. Entonces, cuando estaba ahí, comencé a tomar fotos de todo lo que me tomaba. O sea, nadie me dijo a mí que tú podías irte a una cafetería, pedir un cappuccino y quedarte ocho horas. Ok. Así que cada media hora... Pero eso es lo que hacías. No, cada media hora pedía un cappuccino porque nadie me dio el instructivo, no me llegó el memo de que tú podías pedir uno y quedarte todo el día. Y quedarte ocho horas. Así que tú por día, tú te gastabas diez y... No, más. Más. O sea, yo dejaba el riñón ahí. Dije, por mi research y la vaina. Pero ahí estaba el riñón. O sea, puedo decir, esto es una broma. Pero la segunda sucursal de Unido... Espérate. Y entonces, o sea, tú ibas a Unido para tomar fotos para esto que ustedes estaban desarrollando, que iba a ser como una plataforma social. No. Esas fotos eran para mi Instagram. Ok. Ok. Esto era para ti. Solamente de café. Ajá. Punto. Y de ahí entonces tú iniciaste a... Comencé a ir más y más y más. Comencé a tomar las fotos. Conocí a Benito. Y en este momento tú todavía no sabías sobre café. Yo sabía cero de café. Ok. Entonces quería hacer como un blog de fotos. Ajá. Ok. Fotos de la taza de café con revistas de carros. Eran mis dos pasiones en una sola, en una sola... Es más, las tres fotos, las tres pasiones en una sola vaina. Claro. Exacto. Empieza el relajo. Conozco a Benito. Me comienzo a invitar a catas y eventos. Solamente porque tú pasabas así que ocho horas ahí. Ajá. Ajá. Y no pedía un cappuccino así que... Exacto. O sea, el cliente soñado. Bacanda. Entonces, en uno de los eventos conozco a Wilford Jr. Ok. 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 Ya yo llevaba... Iba por un año de estar haciendo lo de las fotos y estaba medio que hablando de café especialidad. Y quería hacer como un evento conmemorativo. Ajá. Una cata pública para que fuera gente a aprender de café. Pero yo no les iba a enseñar nada porque yo iba a aprender también. Ok. Ok. Era algo como personal y para la gente también. Correcto. Entonces Benito me dice, hey, invítate a Wilford. Y yo dije, pero lo acabo a conocer, la pena, la huevazón. Si yo supiera... O sea... Error de rookie. Error de rookie. Sáquense el fucking dedo y hagan las vainas. O sea, hey, por pena uno no hace poco de vainas. Exacto. Y llegué a Casco Viejo. Le pedí una reunión a todos. Súper formal, proper. Dije, hey, puedo pasar por allá. Quiero hablar de... Cuando él tenía bajareque. Cuando tenía bajareque. Ajá. O sea, todo es que, hey, tienes cinco minutos para hablar de nuestro señor café. O sea, dije... Y hermano, dije, llega. Llegué a las nueve de la mañana. Súper puntual. Hey, buena impresión. Y salí a las nueve de la noche. Ok. Que fuimos a comer en Tacos Laneta y todo lo demás. Pero con tanta... Salí con el cerebro inflamado de información de café. Ok. Ok. Y dejé de hablar de el café como café y comencé a hablar de Specialty Coffee. Ya los artículos habían cambiado. Tenía un blog. Los artículos habían cambiado a... Esto era un blog escrito. Escrito. Ok. Súbete el micrófono nada más, porfa. ¿Cómo vamos? Aquí. Ups, 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 ups. Epa. Ajá. Vamos más. Eso. Oficial. Ajá. Bueno, la cosa es que... Ya empezaste a hablar sobre... Los artículos comenzaron a ser de Specialty Coffee, de Panamá, del Best of Panama. Y en eso... Y ya tomé esto tú todavía sin saber... Yo no sabía nada. O sea, literalmente sabía que el café era rico y cool. Ya no lo tomaba con azúcar. Ok. Ahí ya era un avance. Sí, ya era un avance, pero de ahí para adelante, o sea... Ok. Ya. Ok. Me harté de estar haciendo marketing en Panamá. Creo que todos los que han hecho marketing saben. Somos el país de los expertos. Hoy somos expertos en marketing, mañana en política exterior, pasado mañana en fútbol y así nos vamos todo el año. Ajá. Así que me cansé de hacer marketing y dije, sabes que me voy a tomar un sabático. Y me fui a certificar como catador en Seattle. En un lugar llamado Atlas Coffee Importers. Ajá. Porque había leído que la campeona de cata de Estados Unidos se había certificado allá. Ahí. Ok. Me fui para Seattle casi un mes en ese relajo. Regreso a Panamá. Certificado. Certificado. O sea que ya podías catar. Ya podía catar. Pero no sabía que había una industria detrás de esta vaina. O sea, yo sabía que te certificabas y todo lo demás, pero aquí en Panamá... O sea que básicamente como que el amor detrás y como que esa inquietud de saber más fue lo que te llevó realmente a la certificación y luego entonces cuando regresé hasta Panamá fue dizque... No, la certificación fue porque yo quería street cred 1 y 2 quería saber de qué estaba hablando. Yo no quería llegar a una cafetería y probar un café y dicen mmm, full recomendado. Exacto. Este es para la verga. Exacto. O sea, yo quería llegar y dije esta vaina está buena por esto, esto, esto y hay un criterio detrás de ello. Ok. Y cool. Regreso. Y le escribo a Las Cap para ver si podía ir a tomar fotos del Best of Panamá. Ok. Para los que no saben, Las Cap es la Specialty Coffee Association of Panamá. Ajá. O los jefes de Apple. Anuncio publicitario no paga. No paga. Saludos a mi gente de Las Cap. Bueno, la cosa es que llego al Best of Panamá a tomar fotos. Yo siempre viajo con mis cucharas de cata, o sea, tú no sabes cuándo vas a cata. Nunca sabes, ¿ah? Y en eso, Wilford Senior me dice, oye, pero tú no te acabas de certificar de cata, o sea, no quieres cata en la mesa de invitados. Ok. Cool. La mesa de invitados, yo estás cata en los mejores cafés de Panamá en la internacional, o sea, los que van para la subasta. Ok. Pero la mesa de invitados, usualmente los invitados, o sea, tienen un recorrido heavy, dije, cinco mil catas, y llegué a este culicagado, dije, con una cucharita, y recién salido de la escuela. ¿Ese tipo que tenías, 22, 23 años? Ya, 24. Ok. O sea, llego, y en mi mesa estaba Willem Boot, que después se volvió mi maestro, pero un man reconocidísimo en la industria, heavyweight, estaba yo, estaba Roberto Brenes de Oromar, que también, o sea, productor, había como cinco productores pesados, y... Yo, yo estaba que... Y el culicagado. Ajá, yo estaba que, ok, nunca me había sentido tan underqualified para algo hasta ese momento. Y hablando con los productores, estaba bastante calibrado en ese momento, y fue súper cool, porque, por ejemplo, comparaba notas con Willem, y eran notas similares, y en un punto me dice, hey, ¿por qué no terminas tu certificación en el bootcamp? Ok. Y en el momento se llamaba como una idea loca. Después de eso me fui dos semanas más a Boquete a catar con Wilford Senior en la finca, porque sí, sacas la certificación, pero experiencia en campo es lo que vale. Al final del día, las horas detrás de esa cata es lo que realmente... Backup sean el hecho de que tú tengas un papel. El papel, sí. El papel, exactamente. El papel es como un cuarto de todo lo demás. De todo lo demás. Claro, claro. Entonces, me voy dos semanas, pero en esas dos semanas caté los mejores cafés, los peores cafés, los que tenían defectos, los que no tenían defectos, los buenos, los malos, los feos, porque eran catas de producción, eran catas, o sea, un productor no solo cata sus mejores cafés, sino que tiene que gastar todo lo que tiene. Todo, todo. Para saber qué está pasando con la finca. Entonces, básicamente, me monté en ese carrito. Por lo general, para que las personas tengan idea, como cuántas muestras de café por día eran, o son. Bueno, no digo son porque eso varía de finca en finca, pero en ese momento... Vamos a decir que eran 10 muestras por mesa, ¿ok? Ok. Y hacían 4 meses al día. Hacíamos en ese momento 8 mesas. Ok, verga. Entonces, alrededor de entre 60 y 80 muestras. Ya. En esas dos semanas, o sea, por día. Por día. Así que estaba wired. No hagan esto en casa. Estaba wired, estaba aprendiendo, o sea, que estaba súper stoked en esa vaina. Y aparte estabas con la práctica y tatatatata. Y estaba con la práctica. Incluso llegó un momento en el que me regresé a Panamá, y yo tenía equipo rudimentario en la casa y una mesa de cata. Y Wilford me mandaba muestras. O sea, después que él cataba, me mandaba las muestras para catar. Ok. La vaina es que las muestras venían en bolsitas de estas transparentes. Ajá. Y eran varias bolsitas en una gran bolsa forrada con tape. Ya la vi. Y me las dejaban en la garita del seguridad. Y la vaina parecía una paca de drogas. O sea, yo de un momento que el seguridad es que... Disculpe. Disculpe, compa, no puede estar haciendo eso aquí, loco. ¿Usted qué tiene aquí? Pero así con miedo. O sea, yo dije, no, es café. Y el man es que... Y me miraba la bolsa y me miraba a mí, dije... Y la vaina toda cerracó. Todo más quinta y... Sí, 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 sí. Y yo dije, te lo juro que es café. Abrí y le regalé una bolsita. Dije, mira, voy a catar esto y te voy a regalar un poco. Oh, sí. Así que los seguridades de mi edificio comenzaron a tomar café de especialidad. Chucha. De Wilford. O sea. O sea. Los manes estaban súper mal creados. O sea, llegaban desde que al... Mira, la verdad es que yo puedo decir que... Persona que tú conozcas o que llega a conocerte, poco o mucho, siempre se malengría con el buen café. ¿Sabes? Sí. O sea, es de que... Aunque me caigas mal, yo te voy a dar un buen café, chuchete. No, mentira, no. Pero, o sea, es de que al final del día, el café, en las historias que tú puedes ver, el café, dice que hace muchísimos años atrás se consideraba una bebida del mal. Porque al final del día, pues el café es una bebida bastante social. Entonces, eso traía a la gente... He brings people together. Traía a la gente junta. Traía, o sea, juntaba a la gente que era de donde entonces salían todas las ideas de vamos a tumbar a tal emperador, vamos a hacer la guerra, vamos ta, 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 ta. Entonces lo consideraban como una bebida, dice que del diablo y diabólico y no sé qué. Pero si tú transcribes eso, dice que al 2022, o bueno, a los últimos 50 años, al final del día, cuando tú vas a una oficina, vas a una casa, vas a cualquier fucking lugar. O sea, tú haces una sobremesa tomándote un café. Es que es un elemento cultural. O sea, por ejemplo, en Colombia te dicen buenas noticias y malas noticias con una taza de café. Exacto. Sí, porque en los velorios siempre hay café. Siempre hay café. Exacto. Y si te dieron un ascenso, adivina, también hay café ahí. Entonces, es súper cool, o sea, es ingrained en la cultura y no solo es en Colombia, o sea, en el resto del mundo. Exacto. Yo conocí a una persona que me dijo, todas mis entrevistas yo las hago con café. Y yo dije, pero ¿por qué? Bueno, porque tú me puedes mentir en 15 minutos. Pero en una hora de tener una conversación, tomando café, a ti se te va a ir la onda de cuándo me mentiste y cuándo no. Entonces, así sé con quién estoy trabajando. Tú sabes, bueno, yo no lo veo por el hecho de la mentira, pero cuando tengo reuniones con clientes, bueno, antes que eran más comunes, yo siempre decía que vamos a tomar un café. Porque yo sabía que las reuniones no eran necesarias, pero yo necesitaba limitar el tiempo en el que yo estaba perdiendo, no perdiendo el tiempo en el que yo estaba con esa persona, porque al final del día esa información yo se la podía dar por teléfono, por un correo o por donde sea. Pero tenía una reunión y esa reunión era necesaria para mí para generar la venta, pero yo no quería pasar una hora. Entonces, no era de que no vamos a almorzar, no, 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 es de que yo te invito al café, vamos a tomar un café. Yo sé que el café se acaba en 15 minutos. Ojo, cuando ya tú estás hablando pues de una hora. Obviamente, si nos sentamos y hacemos como todo el proceso de sentarnos, tomarnos un café, estamos hablando como que en una oficina, algo más personal, no en un coffee shop, definitivamente demoras una hora. Pero en mi caso era de que yo iba a decir que un coffee shop, de que ponte, no sé, se me vio a la cabeza, pues a Tanasiu. Y llegaba a Tanasiu y era de que, ahí dale, ¿qué quieres, capuchino? Capuchino sí, cortado, cortado sí, qué no, negro, americano, expreso, no sé qué, listo. Va, se acabó el café y se acabó la conversación. Ajá. Punto. Porque era la única manera que yo tenía. Hasta que veías que el cliente pedía otro. Sí, pero, hey, esta es una historia, esta es una historia. A mí, yo recuerdo alguna vuelta, el contador me dijo, dije, compa, tú aquí tienes una cuenta que suma 300 dólares en café unido. Y yo dije, ajá, en un mes. Y yo dije, ajá, cuéntame más, dije, todas estas vainas son, dije, 2.50, 2.50, 2.15, 3.25, no sé qué, no sé qué. Dije, esto es puro café, o sea, tú no estás almorzando y estás comiendo ahí. Y yo dije, no, pero, al final del día, esa es una inversión porque yo invito a la gente a tomar café. Claro. Y entonces el mando es que, chucha, pero mira que tienes que limitar a ti, y dije, mira, papito, yo puedo decir que a mí una factura en café de 7 dólares me trajo 12.000 palos una vuelta con un cliente. Entonces yo nunca, o sea, yo nunca subestimo nada, pero definitivamente que el café para mí es una vaina importante. No estoy hablando de dinero, estoy hablando por todas las cosas que puedes desarrollar a través de, porque muchas veces el café es una excusa, chucha, hasta para levantarte una man, ¿sabes? O sea, el café te brinda demasiado, man. Pero, sorry, continúa con la historia. Seguimos con la historia. Entonces, tú regresaste, ya estabas de que, o sea, habías agarrado un pocotón de práctica en cata, pero todavía tú no estabas como que en el mapa de la gente como que le dicen en general de café. Y todavía tu nombre en tus redes sociales no era CoffeeTologist. Ya era CoffeeTologist, ya llevaba un año, desde que comencé a tomar las fotos, yo cambié mi handle, pero me asociaban como el man que tomaba fotos de café. Ya. O sea, Paul, ahora. Te dije yo ahora. Hola. CoffeeTologist 2. Y cedo el sombrero. Chucha. Era el man que tomaba fotos de café, y tomaba fotos en la cafetería, pero después de eso comencé a tomar fotos en las fincas cada vez que iba a boquete, mientras iba a catar y aprender y todo lo demás. Claro, tu objetivo era catar y aprender, pero ahí estabas la cámara. La cámara siempre está conmigo. Entonces, ya cambia la vaina, porque la gente me veía como el fotógrafo. Entonces, todo el mundo quiere un fotógrafo alrededor, o sea, te abren las puertas. Nadie se pelea con el fotógrafo. Nadie se pelea con el fotógrafo, o sea, todo el mundo necesita fotos. Entonces, obviamente, la cámara era un gran elemento, es un gran elemento, para los laxas. Ok. O sea, a mí me mostraban cosas que a los demás no les mostraban. O sea, tú vas a un tour de café y no te muestran ni un 20% de todo lo que está detrás. También porque, digo, un tour, tienes que hacerlo corto, no todo el mundo está interesado como en el... Sí, en el main, dices que... O sea, los tanques de proceso, diga, me vale verga. Ajá, exacto. Entonces, la cámara era ese elemento de... O sea, el icebreaker y el all access también, como que... Me comenzaron a invitar a fincas, a tomar fotos en diferentes fincas, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que ahora se van a comprar una cámara para que les den el all access, pero... No, ya Paul lo tiene, así que... Hay que machetear ese camarón, así que... Lo veo duro. Pero ojo, a lo que voy es que... Ahí me va a rechar porque salió... Y hace video también, así que chucha. En esta semana salió un pedacito de una entrevista que le hizo Mayer a Waldo Davis. Que Waldo Davis, dice que... Para mí Waldo Davis... Sí, Davis, este man es un funker en la caja. Que el man dice, dice que... Si usted quiere levantar una man, dice que es el mejor fotógrafo del mundo y tómale 3.000 fotos. Y esa man jamás va a dejar a un man que le tome 3.000 fotos. Y yo dije... Verga. Guau. Pero hombre, yo no tomo 3.000 fotos más, ¿sabes? Pero bueno, ajá. Entonces, la cámara te permitía ese all access y ese breaker con todos los bailes. Mientras también te permitía poder ir catando y ir viendo... Poder ir catando y digo, igual como estaba interesado en café y estaba catando y estaba haciendo todo. Con el all access, aprendía. Ok. Porque no es lo mismo que tú vayas de nuevo a una finca y todo lo demás. Pero estás metido en la industria y estás tomando fotos. Te comienzan a enseñar a qué tomarle fotos. Ok. Y a qué no tomarle fotos. Y a qué no tomarle fotos. Pero en ese a qué sí y a qué no, estás aprendiendo de eso, estás aprendiendo de plantas. Entonces, comienzas a hacer preguntas. Ok. O sea, al final no es el profesor, es el estudiante. O sea, tú puedes ir a la mejor universidad del mundo. Y te vas a graduar. Y te vas a graduar. Exacto. Pero puede que no te acuerdes de nada la semana siguiente. Entonces, al final el estudiante es lo que hace la diferencia. En mente, ¿vieron? Hay profesor malo, hay estudiante en Berga. No, no, también hay profesor malo. No, 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 no. No, estamos diciendo, perdón, perdón, me retracto. No voy a decir lo contrario. Pero, pero, yo me gradué en una universidad donde muchos panameños han graduado. Donde estamos claros de que tu cantidad de horas de eso, de una materia, eran de que la mitad de lo que daba regularmente de todas las demás universidades. Pero, todo el mundo se graduaba. Eso es como la latina. Estabas en la latina. Estabas en la latina. Ah, yo también. Yo de la noche. Yo también. Pero, a lo que voy es que en verdad aprende el que quiera aprender. Pero es que eso es ley de vida en todo. Esa es ley de vida. O sea, puedes tener a la persona más brillante enfrente tuyo y tú estás preguntando, ay, ¿viste lo de Will Smith? Es de que, Frank. O sea, claro. Es que quiere que lo replique. Entonces, al final tú estás haciendo las preguntas que son. Y cuando tú haces las preguntas correctas, la cantidad de información que te va a venir es impresionante. Porque, digo, ah, esta persona sabe qué preguntar, está interesada, voy a soltar más información. Entonces, no solo aprendía de café catándolo. Yo comencé a poco a poco a entender de los procesos, de cómo llegar a esos procesos, de todo. O sea, a Google Access. Me voy a San Francisco a certificarme como tostador. Ok. Donde Willem. Ok. Y regreso. Y comencé, me metí en concerta, Frank. Ni siquiera en LinkedIn. Con Z. Con K y con Z. Yo dije, a buscar a quien estaba. Yo dije, alguien en Panamá tiene que estar buscando un tostador. Ah, ok. O sea, tú realmente estás buscando un trabajo como... Sí, yo quería meterme en la industria full. Ok. Para mi sorpresa, aquí ni siquiera, o sea, habían tostadores, pero bien pequeños. O bien pequeños no, sino que Benito, tostador de unido, Wilford, tostador de bajareque. Pero las compañías que tenían necesidad de un tostador ya lo tenían. Ok. Y sabían que era un tostador. La importancia y todo lo demás. Pero el resto del mundo, tú dices que eres tostador y se imaginaban una oster en la que metes el pan. O dije, rostizador de café. Dije, chasis, mira, metes el café como en dos chusitos y lo pones a ir a la vuelta. Pero espérate, y entonces, ¿cómo las compañías regularmente tostaban café acá en Panamá? Digo, básicamente tienen a alguien que sabe usar, o sea, que sabe apretar botones. Ya, ya, ya. Y hay compañías que tienen hasta a alguien que hace part-time en un crematorio. Es un crematorio de café. No, no, de gente. Pero, ok, entonces sí habían personas que tostaban café, habían personas que sabían de café, habían personas que tostaban café, pero que supieran cómo tostar, según lo que querían conseguir, eran contados. Sí, y tampoco era como una necesidad. Ok, así se hizo en 1890. Y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo así porque la vaina la compran. Exacto. Y se vendía. Y se vendía. Entonces, no había un mercado laboral. Para lo que tú estabas buscando. Para lo que yo estaba buscando. Y dije, cha, y si busco catador, menos, bro. Porque todos los catadores son productores. Ya. Y catador sin finca. Ya, ya. Así que, cha, no cuajaba. Así que decidí abrir Padel Coffee. Ok. Y ahí empezó Padel, la travesía de Padel. Y fue una locura, cinco años. O sea, bueno, o sea que Padel Coffee fue como la excusa para tú poder tener una tostadora y poder tostarles a otras personas. Exacto. O sea, tú mismo te creaste la oportunidad. Exacto. Para poder hacer lo que tú querías hacer. Que era, no era tanto tener un coffee shop, sino más que nada tostar café. Exacto. O sea, no iba a aceptar un no como respuesta. Y fue que algo, aunque sea todo esto para mi cafetería. Lo peor que puede pasar es que nada más todo esto para mi cafetería. Claro. Y lo mejor que puede pasar es que me llamen para tostar a otra persona. Exacto. Pero tú sabes que eres la segunda persona que entrevisto aquí. Que recuerde, la otra persona fue David Cabal. Él es vocalista de una banda que se llama MED. Que es que, man, estamos buscando dónde hacer esto y no encontramos la oportunidad. Así que nosotros mismos creamos la oportunidad para estar. Ajá. En el caso de ellos, ellos no tenían un festival donde tocar. Así que ellos se inventaron un festival. Hat. Focó. Hat. Y digo, ahora, obviamente, ellos le brindan esa oportunidad a ese festival. Porque en un festival de música no puede haber una sola banda. Entonces, sabes, ellos crearon la oportunidad para ellos, pero para las demás bandas. Hat. Y en este caso, pues tú dijiste, man, querías realmente meterte. O sea, obviamente tú no querías ponerte a servir café. Exacto. Tú querías era tostar café. Entonces, tú creaste tu propia oportunidad. Obviamente, costó un billete en cuanto a tiempo y en cuanto a equipo. Ajá. Porque una tostadora no te baja de que 30 mil palos la va de segundo, una vaina así. La chiquita que yo compré costó 25 puestas, imagínate. Entonces, imagínate. Me metí en Google cuánto cuesta un riñón en el mercado negro y, bueno. Y ahora solamente puesto en Managua. Sí. Sí, chala, verga. Pero creé esa oportunidad. Exacto. Y al final lo que a mí me interesaba era que la gente probara mis productos. O sea, suena como Pablo Escobar, pero yo quería que la gente probara mis productos. O sea, que podía ser. Es marica el nombre para anotarlo acá. Y lo que comencé a hacer no solo era eso. No me iba a conformar solo con tostar y compararme con Panamá. Ok. Entonces, yo agarraba, como iba al Besos Panamá. También me conocí a un montón de gente con cafeterías en todas partes del mundo. Y comencé a mandarle a un amigo muestras, o sea, bolsas de café tostadas por mí del mismo café que ellos habían comprado y habían tostado en California. Ok. Entonces, la cafetería se llamaba Bird Road Coffee Roasters y el man todos los miércoles los cataba en la cata del staff. Y él me decía si yo estuve un punto por arriba o un punto por debajo. Ok. Y después me metí a competir, que es otra película. ¿Competir qué, perdón? En Brewers. Ok. Pero yo no me metí a competir en Brewers para ser el mejor Brewer de Panamá. Yo lo que quería era experimentar perfiles de tuestes para mejorar. Ok. Y subir los 1, 2, 3, 4 puntos en tueste. Ok. O sea, literalmente perfeccionar tu arte de tueste. Ajá. Ya. Entonces, me metí a competir. Tueste tuvo buen sensory, buenos puntajes. Me metí en otra guía, que fue la guía del agua. Ok. Que son otros 500 pesos. Esa competencia que en la final. Y metí la pata en mi receta de agua. Así que lo que pasó fue al día siguiente me compré una pesa de pichis, digo, de joyería. Y comencé a pesar minerales. Comencé a pesar mis minerales y vainas y hacer mis propias recetas de agua. De agua. Para llevarlo a otro nivel. O sea, que acompañara mi tueste. Ok. Entonces, todo esto me llevó a mi curva de tueste. Se perfeccionó mucho más rápido. O sea, lo que me hubiera tomado hacer en un año, lo hice en un mes. Ok. Y esa curva de tueste la he ido mejorando con el pasar de los años. O sea, que básicamente tú tuviste un curso intensivo como de dos años de café. Ajá. Desde que iniciaste con el Specialty Coffee hasta que estabas perfeccionando tu tueste. Ajá. Ok. Básicamente. Espérate. Antes de que continúes. Yo quiero que describas cuál es la diferencia entre un brewer y un barista, por favor. Ok. Atentamente la gerencia. Ok. Esa diferencia es heavy. Porque un brewer puede ser un barista. Ok. Ok. Pero un barista... Un barista puede ser un brewer. Ok. Y la diferencia es el método en el que te especializas. O sea, tú puedes ser muy bueno extrayendo café y conociendo... El brewer tiene mucho más ciencia en el sentido de que tienes que conocer tu café, tu receta de agua, cómo extraer lo mejor de ese café, tú, todo lo demás y tienes que contar la historia. Ok. Ok. Pero es una sola bebida. Y es hecha a base de un brew. A base de un brew. Es manual. Es manual. Entonces, es más allá, es hasta como un deporte. Porque de acuerdo a cómo abiertas el agua y todo lo demás, vas a extraer mejor o peor. Ok. El barista tiene la técnica o tiene el arte de los sabores. En el sentido de que, ok, tú tienes que saber maridar ese café con leche, qué leche vas a usar, qué porcentaje de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Pero viene de una máquina, ¿no? En el sentido de que, ok, tú tienes que dominar la máquina y saber qué molina vas a usar y todo lo demás. Pero tienes que crear una bebida nueva. Cuando estás haciendo un cortado, un cappuccino, tú no estás pensando en qué sabores tiene, o sea, los tomas en cuenta, pero no estás pensando en qué sabores tiene el expreso que estás sacando. Claro. Sino qué sabores vas a crear cuando maride con la leche o cuando maride con los ingredientes de tu bebida insignia. Ya. Y en ese sentido, la competencia de baristas tiene más presión. En 15 minutos pasé 3 bebidas a 4 jueces. Ok. O sea, 12 bebidas en 15 minutos mientras echas todo el cuento y la película y todo. Y ahora hablas. Ajá. El de Brewers es 9 minutos, pero estás haciendo un solo brew y estás hablando del mismo vaina. Pero ahora, si no nos vamos tan, tan, eso, lo que tú me acabas de explicar es full competencia. Ajá. Si lo queremos resumir para que la gente lo dijera más rápido, vendría siendo barista, bebida hecha a base de un expreso. Ajá. Y Brewer, bebida hecha, infiltrado. Ok. Punto. Me fui burlado. No, está bien, está bien. O sea, siempre queremos salir del hoyo negro de la ignorancia, compañeres. Ajá, 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 ajá. Pero, pero sí, o sea, lo puse en competencia porque es donde está la diferencia más grande. De nuevo, en cualquier coffee shop, un barista es un Brewer. O sea, todo el mundo tiene que saber ser filtrado. Bueno, mira, llegaba alguien apagado, le dije, ah, no, es que yo nomás sé hacer Brewers. Y, ¿ah? O sea, pero yo creo que se ven casos y cosas. Ha pasado. Que no tiene nada de malo. Ajá. No tiene nada de malo. Pero, en verdad, hay veces que el restaurante es lo único que necesitas a alguien que sepa utilizar una máquina para sacar un expreso y ya. Exacto. Es lo que venden, ¿no? Sí, sí. Y digo, y también te puedes ir al Natural Skills. He tenido baristas que, o sea, sus Brewers podían ser horribles, pero sus Espresos eran algo fuera de este mundo. Y dije, man, ¿cómo alguien que pueda hacer esta obra de arte? No puede hacer un fucking Brew. Sí, o sea, como que, ¿qué pasó? O sea. Chuzo, espérate. Y entonces abriste Padel Coffee. Ajá. Abrí Padel y, de nuevo, todo el rollercoaster de un coffee shop, o sea, el rush, la rotación de personal. Conoces una cantidad de gente impresionante. Creo que es lo más cool. Comenzamos a hacer eventos. Fuck-up nights, ¿te acuerdas? Exacto. Ahí fue donde nos conocimos. El amor es una magia. No, y empezó ahora competitividad porque llega Paul y cuenta sus fuck-ups más grandes. Yo tenía una listita de que, bueno, la verdad pinté mal la pared del lado derecho y este man llega y cuenta básicamente cómo metió el cuerpo completo. Llegó yo y dije, chucha, yo puse todos los juegos en una canata y me lo robaron. Y yo dije, yo sé que yo me la he cagado más, espérate. O sea, déjame buscar en el disco duro. Pa' ver. Yo tengo una cagada más fuck-up. O sea, yo necesito, yo necesito, ahora yo soy el más cagón. Oye, exacto. Qué porquería, güey. Pero espérate, ahí fue donde nos conocimos y Padel continuó. Padel continuó por cinco años. Padel ahora lo cerramos y cambiamos el esquema de negocios. Ok. La pandemia tuvo algo que ver y la gente no estaba yendo a coffee, yo sabía que la gente está regresando. Ok. Pero nos dimos cuenta que vender bolsas de café y tostar, que es nuestro fuerte, es mucho más... Que siempre fue tu main... Que fue el main drive de Padel, honestamente. Exacto, fue tu main drive. Sí. En su momento no era el core business, pero fue tu main drive. Ajá. Entonces ahora hay un mercado mucho más grande para bolsas de café y tostar. Me cabreas Spanglish, ¿sabes? Qué huevo. Sí, pero continúa. Estamos en Panamá, güey. Sí, bro. Sí, entonces abrí Padel. Luego ahí viene Cruze. Cruze lo abrimos formalmente este año. Ok. Pero realmente comenzamos a lanzar el producto en octubre. Ok. ¿Qué es Cruze, man? Cruze es la... Es hora que te interrumpa, en estos días escuché una mandí... Saludos a mis amigos de Cruze. Yo dije, wow. Nos fuimos, nos fuimos. Ahí está el Spanglish, el Spanglish. Sí, sí, sí. Pero, pero, ¿qué es Cruze? ¿Qué es Cruze? ¿Qué es Cruze? Estamos hablando metafóricamente hablando, estamos hablando de conceptos. Ok, la persona... Ustedes no son un coffee shop normal común y corriente. No. De hecho, cuando nació Cruze, en el lugar donde está, no era para que la gente fuera a visitar y tomarse un brew. Era más que nada algo de experiencia. Sí. Que todavía sigue siendo el main. Sí. Pero, ¿qué es Cruze como marca? ¿A qué voy? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el producto? ¿Para quién va dirigido? ¿Y qué ofrecen en el lugar físico donde están? O sea, déjame buscar, Pablo, poniéndole a la compañera. O sea, compañero, pongo el prezi, prezi. El prezi, prezi. Producción. Bueno, Cruze es una de las cinco compañías en el mundo que hace café de especialidad en cápsulas compatibles con espresso. Ok. Ok. Nosotros quisimos llevarlo un nivel más arriba. Ok. Queremos el mejor café del mundo al alcance de un botón. Ok. That's it. Full stop. Queremos que los mejores cafés de Panamá no sean tan difíciles de hacer. Y aquí voy con esto. O sea, el café tiene bastante fricción. No es como una pinta o un vino que abres, sirves. Y para adelante. O sea, uno tiene que ser un etnólogo para servir de una copa de vino. Claro. Ayuda, pero no es necesario. Sí, o sea, para disfrutar tu temperatura, de hecho, tu temperatura a lo que a ti te guste. Porque hay personas que toman la pinta en cierta temperatura, hay otras que les gustan bien frías, que es mi caso. Pero al final del día, esa variable es súper controlable por cualquier persona, aunque sea ignorante en el tema. Exacto. Exacto. El café no. El café, te dan una bolsa de café y estás en dos categorías. Eres ese man que guarda la bolsa de café en la cena para que el día que venga un invitado especial a tu casa, en cinco años, se la saca porque este café te lo regalaron. Y es un geisha de Panamá, todo el cuentito, pero, o sea, vintage, o sea, te vas cogiendo humedad y te vas regalando pasitas. O sea, te vas cogiendo humedad y te vas regalando pasitas. Y te vas a cargar, güey. Sí, literal. Entonces, eso, o eres la persona que entonces, o sea, no compras la bolsa porque lo preparaste, lo probaste en un lugar, se ve increíble, lo preparaste en tu casa, te subes horrible. Y dije, no, me vendieron gato por liebre, o sea, no voy a comprar más bolsas de café. Entonces, hay buco fricción. Con Cruze, la idea era, y siempre ha sido la idea, de que tú puedas apretar un botón y tener exactamente lo que quieres. Y sin carlo del hassle, que lo puedas replicar. Claro, o sea, en pandemia, en la cuarentena, que nunca tuvimos, la gente en la casa quería hacer aislates, porque ya no puedes ir al coffee shop. Es como hacías un aislate, que se haces filtrado o que se agarra un café durán y lo echas, lo que sea, pero no te quedaba el sabor igual. Con una máquina en espresso te puede quedar el sabor igual. Entonces, eso es lo que queríamos, que tú tuvieras la experiencia de un coffee shop en tu casa, sin el estrés. Y digo, ojo, no vas a dejar ir a un coffee shop. Exacto. Pero el día que no puedes, tienes como ese sabor en casa, ¿no? Epa. Y siempre ha sido el goble ese, como que más gente pueda disfrutar del café, sin tener que irse certificada y volverse un experto en café. Oh, sí. Epa, pasete un brew al día. Digo, incluso también la rapidez, porque ojo, cuando te vas a hacer un brew, sacas tu pesa, calientas tu agua, sacas tu filtro, mueles tu café. O sea, sacaste ocho mierdas, pasete una taza. O sea, que es muy bonito y muy todo, pero no necesariamente siempre tienes el tiempo para dedicarle literalmente por más rápido, lo más rápido en lo que tú vas a hacer un brew, entre que sacas, calientas, deslizas y lo haces. No, ni diez minutos. O sea, tienes que sacar, tienes que guardar las vainas. Ah, no, no. Tempraste media hora. ¿Sabes? Si no las dejas tiradas. Claro. En tu caso, diez minutos porque tenías un coffee shop y todas las cosas se quedaban ahí. Pero regularmente la casa de las personas es que tú haces tu vaina y entonces para la cena nueve. Y si compartes counter, papá. Está peor, güey. Tienes que entonces tener un espacito y acomodar las vainas de vuelta. O sea, sí. Entonces, obviamente, si te quieres hacer un, si quieres tener ese specialty coffee, el sabor de ese specialty coffee y no quieres pasar por todo ese proceso porque quizás no tienes tiempo. O eres una persona como yo, a mí me encanta el specialty, es que en la mañana bien temprano, antes de las ocho de la mañana, quizás me tomo un specialty como tipo diez, pero ahí también me puedo tomar un expreso con leche, Mega X, y después del mediodía, no es como que no, pero casi siempre prefiero un cortado. Sí. Con azúcar. Con azúcar. Con azúcar, infeliz. Clarito. Este mañana es el que me lo servía todo. Tratábamos de quitarle el azúcar, pero ya. Yo soy un man dulce, compañero. Yo soy un man dulce. No te endulzas más. No importa, pero yo tengo que endulzar a las demás personas. Yo le endulzo el día a la gente. Entonces, es la rapidez y la facilidad que existe detrás de eso. Claro. Entonces, básicamente queríamos eso. O sea, que aprietas un botón, no tengo tiempo para hacerme un filtrado, pero quiero que sepa un filtrado, aprietas un botón y dale, para adelante. Ahora, no es cualquier cápsula de café especialidad. No. A lo que voy es que detrás de esa cápsula que ustedes desarrollaron, ¿qué existió? Todo el conocimiento de Brewing. O sea, más allá de eso, ¿te hicieron una ingeniería inversa? Yo hice reverse engineering de todas las cápsulas del mercado. Hay cinco compañías que hacen specialty coffee capsules. Las compré todas, las probé todas. Vi cuál era el error. Y el error estaba en la molienda. Entonces, cuando llevo la máquina, fue mucho más fácil porque tenía un punto de arranque. Entonces, hice una ingeniería inversa y descifré en qué molienda yo quería que nuestras cápsulas estuvieran. Entonces, todo el know-how. O sea, la gente se está beneficiando de esos ocho años zurrándome para entender cómo salía el agua al café. Entonces, eso es lo que se quería. O sea, básicamente eso y el perfil de todo este te aseguran tener como un filtrado en la casa. Ok. Básicamente, esas variables que por lo general daban un error porque o se erraba en el momento de la encapsulación o porque la gente erraba, ya están controladas. Ajá. O sea, simplemente apretar un botón y listo. Exacto. Y entonces, ustedes empezaron a maquilar esta encapsulación para otras marcas también. Correcto. Por ejemplo, Janssen, Don Menji, comenzamos a maquilar para ellos. Entonces... Para que la gente entienda qué es maquilar. Maquilar es básicamente tú me traes tu café tostado o yo te lo puedo tostar, pero me traes café verde. Yo te lo tosto, lo meto en la máquina, lo encapsulamos y tú lo vendes con tu marca. Lo que pasa ahí para adelante es problema tuyo. Ok. ¿Ustedes le brindan ese servicio a diferentes personas? Sí. Entonces, eso también te permite... Como que no dependes de nuestra línea gráfica, no dependes de nuestra comunicación. Simplemente tu marca tiene un norte y tú puedes aprovechar este elemento extra para tu portafolio. Claro. De producto final. De producto final. Ajá. Pero puedes mantener tu comunicación y tu línea gráfica y tu sabor, o sea, lo que está acostumbrado tu cliente a probar. Ajá. No está el miedo de que, ah, es que a otra gente les está haciendo el café, vas a ver diferente. No. Claro. Entonces, estas marcas, por ejemplo, Janssen te está vendiendo, ya no tienes que meterlo en la cafetera. Apreta un botón y ya. Y ya. That's it. Es el mismo sabor. No va a cambiar nada, te lo prometemos. Entonces, eso es lo cool. Nos ofrecemos también la maquila. Epa. Y también balanceas el negocio. O sea, no solo es la marca personal, sino que también tienes el servicio que estás ofreciendo. El servicio que estás ofreciendo para, porque quizás muchas compañías, porque, ojo, cuando yo les empecé a hacer el contenido de ustedes, cuando ustedes iniciaron, les dije, ah, pero es una cápsula de café. Y yo dije, sí, pero no es cualquier cápsula de café. Exacto. Es más, en foros, esto fue más chistoso. Una vez me entrevistaron en un foro y me preguntaron, me dijeron, no, es que el café en cápsula es malo. Y yo me acerqué al micrófono y dije, bueno, sí, pero no el mío. Quizás la mierda que te tomaste sigue. Sí, estoy de acuerdo. O sea, realmente la imagen que tenemos en las cápsulas y la imagen que tenemos en el instantáneo es muy similar. Es que, ah, no, que es horrible. Ahora, ¿por qué es horrible? Porque no usan la materia prima correcta y no hay un enfermito metiéndose en la película para hacer que todas las variables vayan bien. Claro, tú empezaste, tú empezaste del café malo, pero tu especialización inició desde el specialty. Ajá. Entonces tú estás trayendo el specialty a todos estos otros métodos, cuando esos otros métodos nacieron de el café quemado. Ajá. Y vamos a buscar la manera del sell-out de este café en diversificación de productos. Exacto. Una de las cosas que yo dije cuando iba a hacer cápsulas, porque siempre, digo, hace cinco años, lo que dices, regresa y te muerdes. Totalmente, es que yo te recuerdo. Hace cinco años las cápsulas eran satanás. O sea, aléjate. Y te voy a hacer un cápsulas hoy en día. O sea, cero me arrepiento, pero yo sí dije, yo no voy a compromise. Ok. ¿Y de qué significa esto? Que yo no vendo algo que yo no me tomaría. O sea. Ya. Claro, porque tu nombre está puesto ahí, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que lo hablábamos la otra vez. Una marca puede tomar ocho años en hacerse y treinta segundos en destruirse. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.